Dímelo, diga Vanna, are you ready my nigga, tamo, calentando motores cabrón, fucken ETA, shit is gonna be crazy my nigga, diga, sube eso, vamos, vamos ubícalo, vamos a darle, vamos a darle, y esto dice así. Que suban los cosos, que bajen los tickets, puesto pa' la vuelta, te pillo en la zona, te rompo las venas, el tabique, escurro en las mesas de una, boricua hasta en la luna, te lambes, te doy apagón, cabrón como luma, piloto automático, en la formática, estilo John Gatti, no me ven, te salgo de noche, no me ves, te la pongo en la cara, nido, no me ves, dime dónde es que es, yo le caigo cabrón y te rompo la promo, Les peto el cepillo a la furia, la cara te sazono, ellos roncan que están poderosos, pero le tienen terror a la vuelta, tú no eres de na', ninguno es de na', me voy carro a carro, me roncan que están poderosos, me roncan que meten los cosos, los pillo en la brea, le mando 200 cabrón, la cara está le gozo, que suban los cosos, que bajen los tickets, puesto pa' la vuelta, te pillo en la zona, te rompo las venas, el tabique, que suban los cosos, La vuelta, que suban los cosos, que suban los cosos, que suban los cosos, que suban los cosos, que bajen los tickets, puesto pa' la vuelta, te pillo en la zona, te rompo las venas, el tabique, que suban los cosos, La vuelta es que suban los cosos, la vuelta es que suban los cus, que suban los cus, que suban los cus. Todo tiene break con nosotros, quedaste botón, nosotros ahora movemos los cosos. Te quedaste pa'l tiempo de las veretas, ahora se dicen blicky mocosos. Los chavos entrando no me ajoro, y la puta yo chingando como gozo. Quédate manso, no te guíes ganso, o te llevará el demonio con odio. Cuando ejecuto yo no pauso, mi soldado es mascarado con los rifles de asalto. Te tocan la puerta pa' cobrar el salto, y desaparecen ni huella ni rastro. Haciendo estas rimas las tiro del casco, y que la cojan de línea pa' hacerle el nuevo Grand Theft Auto. Yo soy una mina, aprieta el botón pa' que siente el impacto. Que suban los cosos, que bajen los tiques, puesto pa' la vuelta te pillo en la zona, te rompo la pena el tabique. Que suban los cosos, la vuelta es que suban los cosos, la vuelta es que suban los cus, 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 que suban los cus. Que bajen los tiques, puesto pa' la vuelta te pillo en la zona, te rompo la pena el tabique. Que suban los cosos, la vuelta es que suban los cus, 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 cus. Este es de Habana, directamente desde el cuarto, donde se escriben muchas historias. Estamos ubicando el pan. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo, cabrón? Tomando barras, fogeando. Rápido y preciso. Tú me comprendes, cabrón. Campeón del pueblo, mamá, pinchao. Shadow, Sombra, Sombra de la muerte. Dujo de rap, Ronald RxC, Sombra Kai. ETA, de álbum, de Mister, de EP. No puedo querer llamarlo.